Bienvenidos a un capítulo más de Liberty Buffet Comunidades. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre las multas de tránsito. Pues, ¿a quién no se le ha puesto una multa de tránsito durante todo el desarrollo de nuestras vidas? Entonces, ¿o quién no está sujeto a que le pongan una multa de tránsito? Pues bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre algunos motivos en los cuales tú, teniendo una multa de tránsito, no debes pagarla. No debes pagarla y estás amparado bajo la ley a no pagar esa multa de tránsito y a solicitar que te la desprendan o te la eliminen del sistema y que la autoridad de tránsito pues no te cobre esa multa. Y sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy es sobre nada más ni nada menos que la prescripción, la prescripción de la multa de tránsito. Pues bien, recuerda antes de comenzar que mi nombre es Jason y nuestros arrobas, abogado penalista de libertibupet.com. Si necesitas, entre otras cosas, un abogado penalista, pues tenemos una sección de videos especiales de derecho penal para que ayudar a esas personas a aclarar algunas dudas. Y si necesitas representación, pues en la cajita de descripción tienes todos nuestros datos para que te pongas en contacto con nosotros. Igual puedes ir a www.libertibupet.com y allí nos puedes encontrar y con mucho gusto te atenderemos. Ahora bien, pues pasemos a hablar que es el motivo de este capítulo. Habla sobre la prescripción. Cuando tú no pagas una multa de tránsito aquí en Colombia. Para eso nos tenemos que ir a la ley 762 del 2002, 769 perdón, del 2002. En su artículo 159, el cual nos dice que la autoridad de tránsito tiene tres años desde la ocurrencia de los hechos, tres años para notificarte o para solicitar, ordenarte que realices el pago. Si durante esos tres años no te ha enviado ese mandamiento de pago, esa orden de pago, pues ya debe eliminar, va a ser una especie de borrón y cuenta nueva a partir de esa multa. Ese es el castigo que la ley le da a las autoridades de tránsito al no dar ese mandamiento de pago a tiempo. Y el tiempo es tres años. Pero ¿qué pasa? Si ocurre que te envían ese mandamiento de pago, esa orden de que canceles, ¿qué pasa? Ya pues tienes que pagar. Pues bien, la misma norma, el artículo 159, nos manifiesta que cuando ocurre ese mandamiento de pago hay una interrupción. ¿Y eso qué significa? La interrupción significa de que el término de los tres años vuelve y comienza. Entonces, es decir, que si te envían un mandamiento de pago a los dos años de haber ocurrido los hechos, pues empieza a partir de ese momento a empezar o a comenzar nuevamente a correr esos tres años para que o pagues o la autoridad de tránsito empiece a realizar el cobro coactivo. Ahí es donde hablamos de embargos y demás. Si la autoridad de tránsito no ha realizado esos embargos, ese cobro coactivo, pues la deuda, por decirlo así, vuelve y muere. Se elimina. Entonces, si sumamos esos dos términos, el inicial de tres años y el que interrumpe y reinicie esos tres años, hablaríamos solamente de seis años. Eso teniendo en cuenta que en el término inicial de tres años, para que opere esa interrupción, pues el mandamiento de pago te lo tiene que dar dentro de esos tres años. O sea, no puede pasar al cuarto año, no te pueden realizar el mandamiento de pago y que opere esa interrupción y que vuelva a los tres años. No. Dentro de los tres años te tienen que enviar el mandamiento de pago. Si te lo realizan dentro de los tres años, vuelve y reinicia. Entonces, haremos un término máximo de seis años. Entonces, para que hagas los cálculos, verifiques y no pagues una multa que esté prescrita, que ocurre muchas veces. No debes pagar una multa que está prescrita y antes o por el contrario, debes enviar un derecho de petición a la autoridad de tránsito, al Estudio o Secretaría, para que te eliminen del sistema todas esas multas y, pues, que por orden de ley, pues, la autoridad de tránsito está obligada a, pues, a realizar ese borrón y cuenta nueva. Entonces, esto es algo muy sencillo para que lo tengas en cuenta. Espero que este video te sirva y te haya iluminado un poco, te haya sacado de dudas y, pues, para cualquier cosa, pues, déjanos tu comentario. Ya sabes, Libertibuffet comunidad, libertinbuffet.com. Estamos aquí para ayudar a las personas y, pues, espero que te suscribas. Estamos dando información, no solamente del hecho penal, que es nuestro núcleo, sino que estamos dando otro tipo de temas de interés que sabemos que le puede servir al ciudadano de pie. Entonces, ¿qué esperas? Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en un próximo episodio.